La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, resolvió iniciar movilizaciones a escala nacional en rechazo a la declaratoria de estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago y en defensa de la nacionalidad Shuar, que se opone a la minería a gran escala en sus territorios ancestrales. Paul Romero nos tiene el reporte. Son representantes de varias organizaciones ecologistas que se concentraron este lunes en la Plaza de la Independencia frente al Palacio de Carondelet. Circunvalaron el monumento a la independencia gritando consignas en contra del gobierno. Además, rechazaron la declaratoria de estado de excepción en Morona, Santiago, en donde la semana pasada hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública e indígenas Shuar que se oponen a la explotación minera. Al plantón llegó el presidente de la Ecuarrunar y Carlos Pérez para notificar la resolución de las organizaciones indígenas quienes se reunieron previamente en la capital. Que van a haber sendas, movilizaciones en todo el territorio del país y mañana, mañana martes, en Latacunga, en Cotopaxi, comienza la primera movilización de resistencia de los territorios. Mientras que el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, responsabilizó al gobierno de eventuales enfrentamientos con la fuerza pública. La violencia viene desde el Estado ecuatoriano y ellos son responsables. Por su parte, según la Policía Nacional, en Morona, Santiago, operan grupos irregulares armados a los que responsabilizó de la muerte de un uniformado durante los enfrentamientos del pasado miércoles en Pananza. Diego Mejía es su comandante. La munición con la que fue impactado el policía fallecido y el oficial es de grueso calibre. Los impactos de bala en los vehículos nuestros, en los blindados, son y nos demuestran que son de armas, de munición de alto, de fusiles. Y el director de operaciones, Ramiro Mantilla, añadió. Están, primero, bien organizados, tienen abastecimiento, tienen una estructura política también que les apoya. La policía y Fuerzas Armadas continuarán en la zona de conflicto para cumplir con los operativos de seguridad y control.